Bueno, vamos ahora a Moni en forma o en forma con Moni que está con una lúdica de artes marciales para que ustedes también se den cuenta cómo se puede tener buena salud, buen físico a través de esta sección. Bienvenidos a en forma con Moni nuevamente aquí en las mañanas con uno disfrutando del buen clima. Hoy está haciendo un poquito de frío pero apenas uno empieza a entrenar ya se calienta, entra en calor. Estamos entrenando con el profesor, maestro, experto en artes marciales mixtas, Andrés Jaime, Andrés Tobón. Bienvenido a nuestro programa, profe. Hola Moni, ¿cómo estás? Yo le digo profe con toda confianza. Sí, soy más bien un guía. Nuestro guía. Este guía me acaba de enseñar algo y es que aprender a conocer las tres partes del cuerpo que son más fuertes. La primera es acá, que viene siendo el codo. La segunda, la rodilla, pero la rodilla elevada, flexionada. Cuando golpeas a la tula. Y la tercera, perdón, es esta. Bueno, hagamos una salvedad en esto. ¿Cuál? Estas técnicas son de artes marciales mixtas pero no se utiliza la cabeza. O sea, te estaba contando a modo de historia que la cabeza es la tercera parte más fuerte de tu cuerpo. Pero las únicas técnicas que se permiten en artes marciales mixtas de las que acabamos de hablar son la rodilla y el codo. Y tienen ciertas características para golpear. ¿Hoy qué parte del cuerpo vamos a emplear para combatir al oponente? El codo, parte fundamental del Muay Thai. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Nuestra tubla de Muay Thai, buena actitud y haber comido bien. Perfecto, ya comimos bien, estamos bien alimentaditos, hicimos un calentamiento previo. Ya comenzamos en forma común. Bien, entonces estás haciendo el movimiento. Tomas distancia nuevamente y el codo, recuerda, cierras tu pliño y vas a pegar con la parte que te enseñé que es la más fuerte, que es esta. Bien, entonces, con la guardia aquí, cógete la cabeza, entras a golpear, ¿ok? Ya, eso es todo. Ya, that's it. Eso es. Bien. Esa es la forma de golpear con el codo. Entonces lo cierras, pero ten en cuenta que este es, aquí es el duelo. Esta parte que se pone como plana, ahí. Dale. Cuando sacas un golpe con un brazo con el otro, el otro tiene que llegar a defender, ¿ok? Entonces, si vas a sacar con este, este está defendiendo. Es una guardia Muay Thai en la que el oponente puede golpearse aquí en el codo sin aso, muay. Entonces, está cerrado y pegas, ¿bien? Ay, me muchísimas gracias, de verdad, qué buen ejercicio. ¿Se le puede decir ejercicio a esto, sí? Sí, sí, es una forma de combate real con una tula para que sepas, una tula de Muay Thai para que sepas si tuvieras algún peligro de agresión física o algo, ya sabes cómo tienes que golpear. Ya sabes que es el codo el que va a noquear perfectamente. ¿Hay algunas recomendaciones antes de empezar a practicar esto para no lesionarse, para no sacarse morados, uno de mujer, que es tan validoso? Calentar, calentar muy bien. El golpe tiene que ser un golpe no contundente, sino saber exactamente dónde se está poniendo el golpe. Pero sobre todo, como estamos haciendo un tema de cardioexplosión, es el tema de hacer, tocar la tula sin golpearse muy fuerte. Pero vuelvo a repetirlo una vez más, lo único que necesitas es una tula para que puedas entrenar y utilizas todo tu cuerpo. Gracias, Jaime, nos vemos nuevamente más con más Informa Comunica, se me trabó la lengua y todo del frío que está haciendo aquí, pero nosotros vamos a estar con ustedes nuevamente con más ejercicios y con más de Artes Marciales.